Escucha buen boricano lo que te dice un hermano De la isla del encanto por la cual yo sufro y canto Fuiste pa' Nueva York buscando vivir mejor Hoy te encuentro arrepentido, cometiste un gran error Tampoco tienes amigos o alguien te brinde un favor El cuadro, el cuilo, aunque quieras no lo echa en olvido Tu patria te espera como la madre que espera a su hijo Escucha buen boricano lo que te dice un hermano Escucha buen boricano lo que te dice un hermano Nosotros vamos al campo con la bandera en la mano Escucha bien lo que te dice un hermano Yo como caña en poten, oye yo como lo que cultivamos Escucha bien lo que te dice un hermano Ey yo tengo una bandera para ti, yo tengo una bandera para ti Puerto Ricanía Escucha bien lo que te dice un hermano Ay lo que te dice un hermano Ay lo que te dice un hermano Un boricano Ay lo que te dice un hermano 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es que vengan conmigo, que en Puerto Rico gozamos Porque yo soy borincano Porque en la playa ahí nos bañamos ¡Dame la mano! ¡Ay, me lo da! ¡Ay, me lo da! ¡Ay de Lola! ¡Ay de Lola! ¡Ay de Lola! ¡Ay de Lola! Cuando se te van tus hijos queridos ¡Ay de Lola! Escucha bien lo que te digo yo ¡Ay de Lola! ¡Ay de Lola! ¡Eh con tu airecito! ¡Ay de Lola! 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 ¡Ay de Lola!